¿Qué tal amigos? Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. ¿Qué es innovación y cómo aplicarla en el entorno empresarial? Hoy vamos a hablar con Jorge Luis Bosa Olivari, un especialista de Silicon Valley en este tema, la innovación. ¿Qué es el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? Nos lo va a contar Diana Vega de Psicotec In. También vamos a tener a varios de los nacientes empresarios que se han ganado esa maratón de emprendimiento que cada semana, jueves 4 de la tarde, hacemos con Créame por nuestro canal de YouTube. En innovación no se trata de ser el mejor, sino que se trata de ser único. Ese es uno de los planteamientos de Jorge Luis Bosa Olivari, que nos visita desde Silicon Valley. Es uno de los expertos internacionales y consultores en temas de innovación y además autor de un libro muy interesante sobre la materia. Jorge Luis, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación y aquí para conversar contigo. Jorge Luis, porque como lo menciona en su libro, hay que pensar los negocios al revés. Pensar al revés. Hacerlo significa ir contra la corriente. Hacerlo significa en el contexto de negocios pensar diferente a tu competencia. Fíjate tú, ¿por qué tienes un competidor? No es que la mala suerte o el designio divino te haya condenado a tener competidores. Cuando tú pensaste, por ejemplo, en abrir tu restaurante, ¿qué fue lo primero que hiciste? Seguramente visitaste unos 2, 3, 5, 7 restaurantes de la zona. En cada uno de ellos observaste el menú, las sillas, las mesas, la decoración e incluso, incluso de repente quisiste robarte a su chef. ¿Qué creaste ahí? Creaste tu propia competencia. Aún antes de nacer, tú fuiste el que te condenaste a tener competencia. Entonces, tenemos competencia porque nosotros elegimos tenerla. Porque nosotros queremos disminuir el riesgo copiando algo que ya funciona en el mercado. Pensar al revés es exactamente lo contrario. Es pensar diferente a lo que ya existe. Solo así tú garantizas un producto único, un producto que no tiene competencia. Jorge Luis, en algunas empresas se plantea el término cultura innovadora. ¿Se podría hablar de cultura innovadora? Creo que esa es una cuestión de texto. Yo tengo un punto de vista diferente y no quiero ofender al público televidente que creen Porter, Kotler y todo lo que termina. Yo lo que creo es que o la empresa nace con una cultura innovadora o la empresa muere sin esa cultura innovadora. Es como la cultura de una empresa es la personalidad de la persona. O sea, si tú tienes 100 personas en una empresa, es la personalidad conjunta y es la que le da la cultura a la organización. ¿Cuándo cambias tú? ¿Cuándo cambias tus hábitos? ¿Cuándo cambias todos los algoritmos que tienes en la cabeza? De levantarte, ir a tu trabajo, regresar, ver televisión, etcétera, etcétera. Solamente cuando hay un choque, cuando algo en tu vida te provoca ese cambio. Por ejemplo, yo no me levantaría mañana en la cama para ir a trabajar si me ganó 100 millones de dólares. Digo, al diablo con el trabajo. Entonces, si la empresa que no tiene cultura innovadora puede adquirir una cultura innovadora, yo lo veo bien difícil. En Silicon Valley lo que se hace es, viene un cliente y nos dice, oye, ¿cómo creo, por ejemplo, un cliente que produce televisión? ¿Cómo voy a crear el televisor del futuro? Yo le digo, bajo tu esquema o tus paradigmas mentales, jamás. Lo que vas a hacer es, vas a invertir en una unidad de negocios que es independiente a tus métricas, a tu cultura. Y ella va a ser la que cree esa cultura innovadora, lo que cree la televisora del futuro. Un poco es eso. ¿Qué es el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo? Diana Vega de Psicotec In nos lo va a explicar. El sistema de gestión de riesgos es un archivo documental digital, físico, donde se emanan unas actividades y unas propuestas para llevar a cabo la seguridad y la salud en el trabajo. Es una norma que en este momento se debe aplicar o se aplica para todas las empresas que tienen a partir de un empleado en adelante, cumpliendo con unos requerimientos específicos de acuerdo a la actividad económica de cada una de las empresas que quisieran en este momento cumplir con esta norma o decreto ley que se ha establecido. Diana, y según el número de empleados que tenga la empresa, ¿qué obligaciones tiene frente a la norma? Las empresas para cumplir la norma de acuerdo a su número de empleados deben de tener en cuenta que hay unos procesos específicos hasta nueve empleados, hay un diseño específico del sistema de gestión de riesgos que habla de tener sus archivos documentales tanto físicos como digitales, su matriz de riesgos y peligros, su plan de emergencias, pero que cuando es a partir de diez empleados en adelante también hay que realizar una evaluación de factores de riesgo psicosocial. Esta evaluación de factores de riesgo psicosocial comprende cuáles son los factores intralaborales, extralaborales y de estrés que poseen los trabajadores dentro de la empresa y que esto nos va a arrojar unos datos o unas estadísticas para poder implementar un programa o un plan de acción a seguir frente a estos factores de riesgo psicosocial. Entonces son todas estas competencias específicas que deben de manejar las empresas y sus colaboradores para mitigar o desaparecer los riesgos y peligros dentro de las empresas. Finalmente Diana, ¿cuáles son los documentos que se requieren para cumplir al 100% con esa norma? Los documentos que se requieren para dar inicio a la implementación del sistema de gestión de riesgos o el diseño en la primera etapa que es a partir de mayo 31 en adelante que es la ejecución de las actividades es tener pues como el nombramiento de los diferentes empleados en las diferentes funciones o cargos que se deben de tener. Por ejemplo, responsable del sistema de gestión de riesgos, el comité de convivencia, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo cuando la empresa cuenta con más de 10 empleados y si es menos de 10, un vigía en seguridad y salud en el trabajo. También debemos de tener nombrados unos brigadistas, un jefe de brigada y unos brigadistas de evacuación, de incendios. Total que dentro de un plan de emergencias cumplamos con la norma. También debemos de tener la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, debemos de tener la matriz de riesgos y peligros y de ir ejecutando una a una las actividades que van dando cuenta de que la seguridad y la salud en el trabajo se está preservando desde la empresa. Cada semana, los jueves a las 4 de la tarde hora de Colombia, hacemos la Maratón de Emprendimiento por nuestro canal de YouTube con el apoyo de Créame. Y hoy les tenemos la selección de algunos de los ganadores de ese espacio periodístico. Es importante crear entornos de educación virtual en las empresas para poder llegar con la educación a más personas, a bajos costos y de una manera mucho más efectiva. Hoy en día la formación y la capacitación, digamos que empresarial, por lo general siempre se ha venido dando a través de la formación presencial, pero a través de la virtualidad podemos ser mucho más precisos, mucho más coherentes y la retención del conocimiento en los estudiantes puede llegar a aumentar hasta un 60% más que en la presencialidad. En Coideas, para nosotros empezar a lograr aprendizaje a través de los medios virtuales, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta la andragogía. La andragogía es como actualmente los adultos aprendemos. Una vez tenemos cubiertos los elementos de la andragogía, tenemos que empezar a ver cuáles son aquellas metodologías que hoy en día son las más efectivas y más precisas para lograr el aprendizaje. Por ejemplo, cómo construir los guiones a través de modelos de presentaciones efectivas, cómo empezar a hacer elementos de storytelling, de gamification que son juegos serios, evaluaciones, que tengamos ejemplos, que tengamos diferentes componentes que nos ayuden a tener el aprendizaje cubierto. El Maratón del Emprendimiento es un espacio ideal para que emprendedores puedan compartir sus historias de éxitos, nuevas ideas o inclusive las experiencias que han tenido dentro del proceso de crear empresa y aportarle así a la sociedad y a otras personas que actualmente ya sean emprendedores o quieran empezar en este recorrido de emprender para saber cuáles son todos esos elementos que son necesarios para poder llegar y salir adelante. Una buena idea de negocio no es simplemente una idea, sino que obviamente eso viene detrás con estrategia, con equipo de trabajo, con diferentes elementos, que todas ellas son las que en el Maratón del Emprendimiento podemos ver para poder sacar nuestras ideas adelante. Para las empresas hoy es importante aprender ciertos temas en sus empleados, que sus empleados adquieran un conocimiento en ciertos temas, por ejemplo en el sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo es un tema obligatorio y a través de la programación neurolingüística nosotros hacemos que ellos aprendan de una forma mucho más fácil y que se graben una información que a veces no es ni siquiera ni tan fácil ni tan digerible por ellos. Entonces a través de la programación neurolingüística se graban con emociones las cosas, se graban de otra forma diferente, emotivas y la gente pues tiene un aprendizaje mucho más valioso. En el tema de formación acerca de consultoría trabajamos un proceso muy completo donde permitimos que la gente de verdad interiorice los conocimientos. Empezamos por una parte sensibilizadora, presencial, donde trabajamos mucho el tema de programación neurolingüística, donde trabajamos las emociones, pues sabemos que a través de las emociones la gente aprende mucho más fácil. Manejamos temas incluso un poquito densos que para las empresas son obligatorios, por ejemplo el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, que se tienen que aprender la política, por ejemplo, entonces manejamos ese tema pero manejado desde las emociones. Dentro de eso, por ejemplo, yo canto dentro de las sesiones y eso genera una emoción diferente, la gente llora, la gente se ríe a veces, entonces eso hace que se grabe más fácil. Continuamos con una parte de comunicaciones gráficas, donde hacemos que la gente interiorice mucho mejor lo que vio en la formación presencial y que la gente recuerde que fue lo que vio y le ponemos ejercicios incluso para que ellos interioricen. Y una tercera fase, que lo que hacemos es en la formación virtual, ponerles ejercicios constantes para que ellos de verdad interioricen lo que vieron en esa formación presencial y durante mucho tiempo estén recordando el tema, de manera que eso se vuelva una cultura y no simplemente sea una formación de un momento, sino que se vuelva de verdad un conocimiento muy fijo. Espacios como estos de la Maratón de Emprendimiento nos permiten a los emprendedores pues hacernos conocer frente a un público que de pronto no nos ha conocido antes y adicional nos permite también enfrentarnos incluso a cámaras y a otros objetivos también puntuales que permiten que hagamos conocer nuestro negocio. Entonces, importante este espacio y gracias por este espacio. Hoy hablamos de que por persona tenemos aproximadamente dos, tres dispositivos conectados a la red, nuestro celular, nuestro computador, pero la tendencia de que todo se conecte a la red va, digamos, marcando la parada o va marcando el mercado y el hecho de que las compañías y las corporaciones también se involucren con el Internet de las Cosas donde no solamente tenemos los dispositivos de nivel personal, sino que también podemos tener el sistema de detección de incendios, los sistemas de biodigilancia, los sistemas de seguridad en general sumados también a todo lo que va el ahorro energético, poder tener nuestros edificios y nuestras compañías conectadas en tiempo real, que podamos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier negocio, por cualquier persona, obviamente de la compañía, poder acceder a esta información y no solamente acceder a la información, sino controlar, monitorear y por otro lado ser predictivos. Me refiero a que en un momento determinado, antes de que un sistema de midificación presente alguna falla, yo como usuario, yo como compañía, pueda darme cuenta que el sistema va a fallar y pueda adelantarme a ese suceso. Básicamente el Internet de las Cosas nos permite tener todo conectado desde un mismo punto y desde cualquier parte. Infraestructura Digital es una compañía que trabaja fuertemente a nivel de ingeniería, diseñando y construyendo edificaciones inteligentes, unificándolo con el Internet de las Cosas, trabajando fuertemente también lo que es la seguridad electrónica, estamos hablando de detección de incendios, control de acceso, videovigilancia, detección de intrusos, audio evacuación, también en la parte de eficiencia energética, todo lo que viene ligado al control de aire acondicionado y al control de iluminación, la medición de energía, pero todo esto ligado a la integrabilidad y al Internet de las Cosas. Participar en esos espacios como la Maratón de Emprendimiento se convierte en puertas y en formas también de demostrar o demostrar nuestra compañía, una compañía que va creciendo, que requiere también de los medios de comunicación para que sea también visible, que aparte del trabajo realizado en el día a día, pensamos que es importante este tipo de herramientas y de medios para acelerar el crecimiento. Por eso me parece fundamental que se siga desplegando a nivel de ciudad y que siga dándole la oportunidad a muchos empresarios de mostrar su compañía, su trabajo, lo bien que lo han hecho y obviamente aportar mucho al empresarismo en la ciudad y en el país. Y les invitamos a ver más aprendizajes, más historias de emprendimiento con estos empresarios nacientes que participan cada semana de nuestra Maratón de Emprendimiento. Recuerden, jueves 4 de la tarde por nuestro canal de YouTube. Si lo que se quiere es emprender, iniciar una empresa, la primera tarea que debemos hacer es qué soluciones estamos brindando a determinado problema en un público objetivo, en un sector específico. Quizás sea eso lo más complicado a la hora de emprender, no sé qué negocio montar, no sé qué solución voy a brindar, no tengo un problema. Hay un tip muy sencillo para generar ideas y es que día a día podemos hacer una tablita donde en un día escribimos cuatro problemas que tuvimos. Cuatro, lo más, así sean muy básicos, pero los escribimos. Al final de la semana ya tenemos una cantidad de problemas, una lista larga y el fin de semana podemos evacuar las que definitivamente no nos gustan y empezar a crear soluciones. Bueno, para ese problema yo qué puedo generar, según mis pasiones, lo que me gusta y lo que sé hacer. Bolsipauta es el producto de unir dos de mis pasiones, que es el cuidado del medio ambiente, la publicidad y el mercadeo. Bolsipauta es una empresa que comercializa anuncios publicitarios en estas bolsas de papel, las cuales distribuimos gratuitamente a mercados saludables, restaurantes y todo tipo de establecimientos comerciales que requieran el uso de este insumo para su negocio. La Maratón del Emprendimiento es un espacio que nos brindan y es muy importante para todo emprendedor, ya que inicialmente nosotros no tenemos muchas ayudas en cuanto a relaciones públicas, es muy complicado crear empresa. O sea, soy pequeño y quiero, digamos, en cuestión de bolsipautas, necesito tener clientes que ya tienen, digamos, largo recorrido en el mercado, que son empresas de muchos años y que no tienen toda la credibilidad sobre emprendedores o sobre personas o empresas que llevan un mes, dos meses, un año en el mercado. Es muy complicado realizar esa tarea y por eso es que este tipo de espacios son muy buenos para todo emprendedor. Aire Consultoría es una empresa que se dedica a la capacitación a través de la lúdica, a través del juego y a través de las obras de teatro, skis teatrales y monólogos. Aire Consultoría nace de una experiencia personal y es nuestro hijo. Nuestro hijo Juan David, hoy tiene 12 años, un hijo que nació sordo. Ahí, Aire Consultoría empezó a ver la necesidad de llegar a la población sorda y es nuestro factor diferenciador. Es por eso que Aire Consultoría, donde llega, siempre tiene un intérprete en señas. Otro factor diferenciador que tiene Aire Consultoría es que llega a las empresas a solucionar esas situaciones que tienen los empresarios con su equipo colaborador, donde hay inclusión social, donde hay población con discapacidad auditiva. Es la responsabilidad de la empresa, socialmente, llegar a ellos y es un derecho de la población sorda también tener conocimiento de todo lo que se maneja y todo lo que es norma, en este caso o en nuestro caso, el tema del riesgo. Es importante los espacios de la Maratón de Emprendimiento porque realmente nos da la oportunidad de hacernos visibles, abre puertas, que realmente muchas empresas o muchos emprendedores tendrían de pronto dificultad, ya que para cualquier espacio publicitario se requiere de dinero, se requiere de relaciones, se requiere de hacer una noticia para que a uno lo busquen y realmente conozcan eso que se está haciendo. Entonces, gracias a ellos, se tiene la oportunidad de poder mostrarse, hacerse visible y poder que en el medio se conozca realmente nuestra empresa. Conocimiento y Servicios de Ingeniería Conocer es la primera spin-off del país, hasta donde tenemos entendido, pero algo sí estamos seguros es que la primera spin-off universitaria, es decir, una empresa creada para comercializar resultados de investigación, para poner todos esos desarrollos de los grupos de investigación, sacarlo de las aulas, de los laboratorios y ponerlos al servicio del sector, de la industria, del sector comercial, en fin, de quien necesite esos desarrollos. Uno de los problemas que ha tenido siempre la universidad es que los tiempos de la universidad y los tiempos de las empresas son muy diferentes. En la universidad todo es un poco más lento, se tiene un alto conocimiento, se hacen unos grandes desarrollos, pero muchas veces se quedan en el laboratorio. Lo importante es ponerlos al servicio del sector. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, por estar en el medio, lo que hacemos es detectar cuáles son las dificultades que afronta el sector, cuáles problemáticas necesitan que la universidad le ayude a resolver. Eso los convertimos en insumos de investigación y estos insumos de investigación los comercializamos a través de conocer y los ponemos al servicio del medio. ¿Esto en qué redunda? En que se estimula la investigación aplicada. Entonces, por ende, los investigadores van a tratar de fortalecer los grupos de investigación, van a ganar regalías por sus desarrollos, la empresa va a ganar por poner esos productos en el medio, el industrial va a ganar porque va a ganar en temas de confiabilidad, seguridad, eficiencia energética y, en fin, es un gana-gana para todos. Entonces, se fortalece la investigación y se convierte. Y más de más y se produce lo que llaman la innovación, se ponen los productos en el mercado, favoreciendo entonces la innovación. Espacios como el que estamos teniendo en este momento son muy importantes para los emprendedores porque es una forma de hacer free press. O sea, una de las grandes dificultades es el tema económico, para uno invertir en otras actividades diferentes al core del negocio. Entonces, esta oportunidad se nos da para dar a conocer lo que hacen los diferentes emprendedores, dar a conocer también todas sus peripecias, sus experiencias de aprendizaje, de gestión, para poderse consolidar en un mercado que es bastante competitivo. Eso ha permitido que, por ejemplo, conocer se haya posicionado mucho más en este medio. Y la invitación para que se unan, se suscriban a nuestro canal Negocios en TM en el canal de YouTube, donde semana a semana estamos subiendo videos interesantes y útiles para el mundo empresarial. Y también tenemos cuenta de Instagram. Les invitamos a unirse en arroba negocios en TM. En Twitter nos pueden seguir como arroba negocios en TM, arroba paola ruda lópez y arroba juancarlo ye. Nos vemos en Negocios en TM la próxima semana para aprender y disfrutar del mundo empresarial. ¡Gracias!